El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo número 14 de San Juan. Hay una expresión llena de ternura en la boca de Jesucristo. Invita a sus apóstoles a que no tengan miedo y les dice, me voy a prepararles un lugar. Cuando el lugar esté listo, volveré a buscarlos a ustedes. Entonces, ese lenguaje de Cristo marca una unión muy profunda con sus discípulos, porque añade, para que donde yo esté, estén ustedes. Así Cristo está invitando a sus apóstoles a crecer en las virtudes de la fe, por eso también les dice, crean en Dios y crean en mí, la virtud de la esperanza, porque les promete esa mansión eterna y permanente en el cielo, y la virtud de la caridad o del amor, porque les dice, estaremos para siempre. Ustedes van a estar conmigo, yo voy a estar con ustedes. Así que estas palabras de Cristo son un precioso discurso cargado de fe, esperanza y amor. Además, estas palabras de Cristo son como una especie de broche bendito de toda su misión. Porque la misión de Cristo finalmente es restablecer la plena comunión entre Dios y el hombre. Y tal como estaban las cosas bajo el sello del pecado, ni el cielo cabía en la tierra, ni la tierra cabía en el cielo. El cielo no cabía en la tierra, quiere decir que las aspiraciones más profundas, las propias del plan de Dios, no tenían cabida en los corazones de los hombres, seducidos por los ídolos de este mundo. De otra parte, la tierra tampoco cabía en el cielo, porque, como bien dice la Escritura, en el cielo no entra nada impuro ni manchado. Así que, ni el cielo cabía en la tierra, ni la tierra en el cielo. Pero gracias al misterio de la encarnación, el cielo ha podido caber en la tierra, empezando, por supuesto, por el corazón y por las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. En ella se hizo posible que el cielo cupiera en la tierra. Y el Hijo del Hombre, primero Hijo de Dios, habitó en nuestra tierra. Como dice preciosamente el mismo evangelista San Juan, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. O sea que el cielo sí pudo venir a la tierra. Pero falta la otra parte, que nuestra tierra pueda subir al cielo, pueda estar en el cielo. Y eso es lo que prometen las palabras de Cristo el día de hoy. Les voy a preparar un lugar. Para entender adecuadamente el precioso simbolismo de estas palabras del Señor, conviene recordar lo que encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 33. En ese discurso del comienzo del libro del Deuteronomio, Moisés recuerda al pueblo como la nube luminosa fue delante del pueblo, encontrando los lugares donde el pueblo podía acampar. Podemos decir que esta nube luminosa se adelantaba, iba delante del pueblo, encontrando el lugar donde el pueblo podía estar. Del mismo modo, habla Cristo aquí. Yo voy delante, pero voy para encontrar el lugar donde ustedes pueden estar. Conviene recordar también una frase del capítulo octavo del Evangelio según San Juan, donde Cristo habla de lo que es la verdadera libertad y dice, el que es esclavo no se queda para siempre en la casa. En cambio, el que es hijo, ese sí se queda para siempre. Y como Él ha querido que nosotros, por la pura dignación compasiva de su amor, lleguemos a ser hijos de Dios, por eso nos prepara ese lugar. Esa preparación que Cristo realiza en el cielo, debemos entenderla sin desconectarla de lo que el cielo ha hecho en la tierra. Es decir, el cielo está mejor preparado para recibirnos, no tanto en la medida en que el cielo cambie, que no tiene que cambiar, es morada de la gloria del Altísimo, sino en la medida en que nosotros cumplimos con el mandato del apóstol San Pablo. Buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado en el cielo. Podemos decir que Cristo prepara ese lugar para nosotros, transformándonos a nosotros por la acción de su Espíritu, de modo que, a través del anhelo y a través de la caridad, lleguemos a ser verdaderos habitantes del cielo. Según dice la Carta a los Hebreos, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a multitud de ángeles en fiesta. Eso nos ha merecido Cristo con su Pascua, y hoy su invitación se hace más fuerte y más bella que nunca.